¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Furcio! 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 ¡No puedes ver diarrea porque luego no quieres poner tu bolillo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tres puntos como Spider! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Nuestro referi estrella es Pecesote! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 Nuestro refería estrella, el pecesote. Pecesote, algo para la afición. 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 y transmitiendo a mi lado a nuestros amigos de lucha libre independiente y bien apestoso nuestro réper y estrella el rey sideral no hay por qué darlas vamos rey sideral échale barrio directamente de fuerza manía no hay por qué hacer no hay por qué hacer no hay por qué hacer ¡Gracias, Araujo! ¡Gracias, Araujo! ¡Gracias, Araujo! ¡Echale barrio, chingado! ¡Barrio, barrio! Yo no la tengo Nuestro réferi estrella, Araujo ¡No mames, qué puta! No estorbes, Araujo ¡No estorbes, Araujo! ¡Mijos! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Máber, barrio! ¡Máber! ¡Máber, barrio! ¡Máber! ¡Máber, barrio! V . ¡Uno, 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 ¡Uno! ¡Uno, ¡Uno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Quítate Purcio! hay que agarrármelo papá hay que se lo agarre puro, puro, puro puro, puro un pie, un pie un pie barrio chingado y el referí es no, ese y el referí es y el referí es es pulero como su es pulero como su jeta y el referí es y el referí es pulero como el otro referí como el otro bien Araujo, bien directamente lucha sideral Curcio y el referí es ¿Qué pedo ahí? ¡Españe! 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 ¡Madrena el curso! ¡Españe! 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 ¡No teño!